Bueno, continuamos con nuestra cobertura Venus Media presente aquí en el Marketing Trends. Estamos en el Sheraton, seguimos encontrando amigos y nos encontramos con Luis Zaguer, conocido economista, pero hoy no está acá como economista, está representando a también la marca amiga Electrofácil. Así que Luis, un placer saludarte acá desde Venus Media. Y bueno, ¿por qué es importante que una empresa como Electrofácil esté presente en un evento como el Marketing Trends? Bueno, antes que nada, gracias. Siempre un placer, Belén, estar con ustedes. Y ahora con el programa digital y todos súper encantados, realmente haciendo llegar toda esta info online, que es un esfuerzo importante y digno de admiración y respeto. Realmente nosotros estamos muy contentos de estar acá. Son eventos que jerarquizan, son eventos necesarios que nos traen un poco los últimos, las últimas tendencias, digamos, todo lo que uno tiene que esperar del marketing, de la información, de los datos, cómo convertir datos en información, información en cosas útiles. Y la verdad que para Electrofácil es un gusto estar acá. Acá mucha gente trajimos de las distintas áreas de la compañía, sí, porque la información hay que difundirla y esa difusión, cuando realmente se puede llegar hasta las bases de las personas, ahí se convierte en conocimiento. Y lo que estamos buscando es convertir información en conocimiento, ¿no? Bueno, y qué importante, Luis, lo que mencionas, que traes a gente de varias áreas de tu empresa. O sea, eso habla de cuál es el criterio que tienen ustedes a la cabeza con respecto a los empleados, la formación, el conocimiento y estar en la tendencia. Y justamente, ¿cómo está Electrofácil? En estos años ha crecido mucho. Y definitivamente, con lo que nos contás, nos damos cuenta que definitivamente el marketing es una herramienta fundamental para este crecimiento, o por lo menos pareciera que así lo consideras vos en la empresa. Definitivamente. Más allá está decir que estamos en Venus, que es una gran parte del éxito, digamos, de nuestra presencia en distintos medios y también darnos a conocer. Pero el secreto del éxito, creo que se trasluce un poco en lo que vos decías, están las personas, ¿no? Es el secreto del éxito. Puede haber un poco de estrategia, puede haber un poco de buenas ideas, pero finalmente están invertir en las personas que son las que llevan el día a día, son las que están en la trinchera, son las que le brindan buen servicio al cliente, buena información. Y nosotros estamos muy contentos, seguimos invirtiendo en Paraguay. Hoy Electrofácil tiene 1.600 colaboradores trabajando, de manera que eso nos llena de orgullo. Por eso, finalmente durante el año 2016 pudimos ir al interior de una manera bastante agresiva. Electrofácil hoy tiene 35 sucursales en todo el país. Y bueno, con 1.600 personas que de alguna u otra manera colaboran con nosotros, creemos también que estamos cumpliendo con nuestro rol social empresarial, que es la generación de empleo, porque el empleo dignifica. El empleo es lo único que nos puede sacar a países como los nuestros de la pobreza, porque es sostenible, no hay ningún programa de asistencia social o asistencialismo que sea sostenible, que no provenga de una generación genuina de empleo. Y bueno, los empresarios creo que tenemos un rol social importante, que es seguir generando empleo, seguir invirtiendo en nuestros países. Bueno, qué fantástico lo que nos contás, Luis, y qué orgullo realmente ver el crecimiento de una empresa que trabaja, que le da trabajo a tantos paraguayos. Yo soy cliente de Electrofácil, seguramente muchos que nos están viendo y escuchando también, pero tengo que decir que una de las empresas del grupo acá de Luis tiene mi corazón aún más grande que Astoria, donde me voy a tomar cosas ricas y comer cosas ricas. No tendrá tantos locales todavía, pero es mi preferido. También auspiciante, también auspiciante. Sí, bueno, eso cuando, digamos, una sesión de desestrés, cuando las personas terminan, qué sé yo, sus jornadas laborales, bueno, ahí le esperamos siempre con unas after office fantásticos, para olvidar o recordar, olvidar penas y recordar tiempos mejores, ¿verdad? Y bueno, es un espacio de amigos, ¿no? Astoria se convirtió en un lugar obligado hoy para reuniones sociales, cumpleaños o simplemente juntarse para hablar, seguir hablando de negocios, pero en un lugar mucho más distendido, ¿no? Así que siempre la invitación está hecha para todos ustedes que tienen, no solamente muchos oyentes y ahora televidentes, sino también muchísimos seguidores en las redes sociales. Y vos sos una de las fans más queridas, digamos, de mucha gente. Así que muy contento de nuevo. Gracias, Luis, qué gustazo hablar contigo y un placer realmente encontrarse con amigos de nuestras marcas y empresas tan prestigiosas aquí en el Marketing Trends. Nosotros seguimos con más música, tenemos más novedades con nuestra cobertura. Venus Miria, tu radio, la que querés ver, la que querés escuchar.